Salamanca se ha vestido de solemnidad para una ocasión única, la de conceder a título póstumo a uno de sus vecinos más ilustres de todos los tiempos, el título de hijo adoptivo. 75 años después de su muerte, solo, abandonado y repudiado por todos, salvo por su familia, Unamuno ya es medalla de oro e hijo adoptivo de la ciudad. 75 años son muchos años, muchos años que han transcurrido para que llegue este momento, pero yo creo que queda saldada la deuda. De entrada ya hace unos meses cuando por unanimidad todo el ayuntamiento reconstituyó el acta de alcalde presidente de honorario, yo creo que fue por unanimidad, bueno, quedó en parte saldada. En nombre de la familia y como único miembro que permanece en Salamanca, Pablo Unamuno agradecía la distinción otorgada a su antepasado, del que reclamaba no solo su eterna validez, sino la necesidad en estos tiempos de que haya más Unamunos. Sí, hace falta Unamunos para que vayan contra esto, contra aquello, contra la injusticia, contra, bueno, el fraude y la corrupción. Desde hoy Miguel de Unamuno es salmantino. Los salmantinos del presente nos sentimos orgullosos de su ejemplo y de su obra. Sentimos a Unamuno como algo nuestro, como parte de nuestra historia. Un titular deja el día por encima de todo. Unamuno ya es salmantino. Nos llevaron a impartir algunas clases y a colaborar en periódicos.